Uno de los retos del acompañamiento fue un reto para todos, el permitir al padre o a la madre o al familiar entrar a un quirófano. Fue un reto para médicos anestesiólogos, pediatras, colegas ginecólogos. Fue súper difícil eso. Otro de los retos fue el permitirles tomar alimento. Decíamos, son pacientes de riesgo y ellas a cualquier momento nos hacen un hemorragia, van a necesitar anestesia y cómo van a estar comidas. Ese fue otro de los grandes retos. No solamente ha sido un cambio de cultura, sino como yo les decía a nuestros colegas, un cambio de chives, del hecho de abrirse al cambio, de ver los beneficios y de saber que realmente la evidencia también las justifica.